proyectos de programas gubernamentales. En esta ocasión, bueno, se va a conocer que con el programa FOSIP, que son ejecuciones de proyectos productivos, se viene ejecutando el proyecto Construcción y Equipamiento, Centro de Transformación de Trigo a Harina Fortificada en el Municipio de Coches. Este proyecto tiene un monto en sus varios componentes, tanto infraestructura, supervisión, capacitación y equipamiento, de 8.394.137.600 bolivianos. El plazo de ejecución es de 425 días calendario. Ha iniciado el 22 de junio de 2023 y la conclusión será el 19 de septiembre de 2024. Va a beneficiar a 2.963 familias. Va a crear empleos directos 80, empleos indirectos 180, ¿no? Como le indicaba, este proyecto es un proyecto productivo, que viene por objeto de seducir las importaciones de harina, ya que la producción nacional solamente llega a cubrir un 40% y lo demás son importaciones de los países vecinos. Entonces, con este proyecto se va a cubrir un 25% las importaciones a nivel nacional, ¿no? Entonces, se va a generar lo que son los productos de harina y salvados del trigo, ¿no? ¿Cuánto se va a producir? Tenemos la capacidad de trigo de 3.000, perdón, 1.214 toneladas por año, el trigo que se va a requerir, ¿no? Como les decía, ¿no? Se va a producir producción y se va a hacer la cantidad de 25% de todo lo que se va a importar.